hola qué tal qué tal cómo están bienvenidos a una edición más de sonido vintage con un servidor paco energy hoy te traigo a un grupo que bueno es de los olvidados de pronto es de los que dejan de escuchar de los grupos que de pronto los los dejan por ahí en el baúl de los recuerdos y me refiero al grupo de blue laser blue laser bueno pues es un grupo que tiene que cuando menos yo le conozco un solo éxito tiene otro tema con con una chava no me acuerdo el nombre de esta chava pero tienen tienen otro tema con ella de hecho en el álbum que tienen son como 5 o 6 temas no recuerdo exactamente cuántos son pero bueno del que yo les voy a hablar el día de hoy es el tema de dance party dance party la verdad es un tema que pegó fuertísimo aquí en ciudad de guadalajara fue uno de los clásicos por supuesto sin duda alguna de los de señal 90 y por supuesto también aquí en las discotecas pero de pronto no sé qué fue lo que pasó que nadie los tocó son temas que de pronto ahí los van olvidando los van olvidando los van olvidando y de pronto este dices pues qué pasó si estaba muy bien ese tema la verdad probablemente no recuerdes este tema de blue laser el tema de dance party dance party bueno pues es un tema muy que les digo es como como muy pegajoso el ritmo que tienes un ritmo muy este contagioso que de pronto te invita a bailar empiezas a escuchar y así como que te dan ganas de moverte y te dan ganas de bailar no es un tema 100% high energy así con un pit muy alto pero la verdad es que e incursionó dentro de los grandes del del high energy aunque no tenía un bit muy alto pero bueno fue un un éxito rotundo por aquí en las discotecas de guadalajara no sé en tu país no sé en tu ciudad pero aquí en guadalajara la verdad es que pegó bastante este tema pero de pronto como les digo los van dejando por ahí los dejan de tocar los djs y pues los olvidan y los dejan ahí olvidados simple y simplemente olvidados así es de que hoy lo vamos a recordar aquí lo vamos a sacar del baúl de los recuerdos es un tema la verdad muy bueno es un tema por allá de 1984 y que recordaremos por supuesto aquí a través del canal de los clásicos por internet vamos a escucharlo we're gonna dance we're gonna dance Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. V-A-N-C-E 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!